Cerro meto Dolas donde, donde? si, la gira se ha ido.. se ha ido sobre la orintesa Buenas, ¿qué tal? Nos salió ahí a la autopista, casi la atropellamos. ¿No la acabas? No, yo soy testigo de cómo él la recogió. Nosotros veníamos caminando de allá. Yo de allá atrás. Y la bebé salió nada más así a la pista y casi que se cruzaba el autocarriente. Él frenó, por dicho, gracias a Dios. Y nosotros veníamos detrás, casi la atropellamos también, pero de ahí. ¿Aparece nadie? El pase de momento no aparece familiares de la menor. Aquí tenemos, bueno, ya se van a las personas que la rescatan. Yo lo que sí voy a hacer es, digamos, por lo menos para tener una idea, si hay familiares, ¿quiénes son? No para entregárselas, sino por lo menos para tener algo para darle al panio, ¿verdad? Así estuvimos, la atropellamos. Gracias. Gracias. Gracias.